Desde que llevo aquí 26 años, aquí estaba una persona normal, salía poco la mujer ya, porque encima con esto del COVID, pues menos, claro. Venían tres hijos, sí, uno de ellos que está aquí, porque los otros trabajan fuera, pero que estaba aquí venía todos los días varias veces, porque resulta que ayer fue su cumpleaños y la llamó para felicitarla porque él estaba fuera y no la cogía el teléfono y me llamó a mí, que si hiciera favor de subir para ver si me contestaba. Y nada, llamé y no contestaba, le llamé y me dice, nada, voy a llamar a la policía para ver qué pasa. Y entonces, claro, la policía llamó a los bomberos y los bomberos pues abrieron y cuando entraron, estaba la mujer en la cama, pues, hombre, la mujer parecía de corazón y tal, pero estaba bien. Una vecina muy normal, muy agradable, yo me llevaba muy bien con ella y es lo que puedo decir. Tuve una temporada que estuvo un poco peor, salía acompañada de otra persona constantemente, todos los días. Hay un hijo que estaba aquí todos los días. Hay un hijo que estaba aquí todos los días.